En algún momento trabajé como tesorero en la organización de otro workshop y participé en su momento cuando dijimos nos vamos a mudar al centro de convenciones y cuando vinimos a hacer un relevamiento en su momento dijimos uy, que grande, que es esto bueno, ahora vos estás viendo el entorno creo que nos está quedando un poco chico fue muy innovador para nosotros poder hacerlo en esta época del año cortar con la estacionalidad cambiarle el horario al profesional para que pueda venir durante la tarde pueda trabajar durante la mañana, hasta las 2, 3 de la tarde y pueda venir acá al workshop a conocer nuevos operadores, nuevas experiencias tenemos un crecimiento de un 30% en cantidad de expositores para eso nosotros es muy importante para la época del año que es y bueno, vos viste que fiendes acá la cantidad de gente y acreditados que tuvimos récord histórico para la institución hoy como evento específicamente de turismo lo consideramos como el segundo evento más importante después de FIT el curso de la UNED lo que es más importante es que es una institución es muy importante es que es algo que me gusta y que es algo que tiene que ver y eso hay que tener que ver y eso y no